No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar Donde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot Volverás, Mario Benítez, con tu línea más llenó Hola chicos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos una vez más Soy la maestra Graciela y hoy traje para preparar con todos ustedes Una comida típicamente nuestra, típicamente uruguaya Son las tortas fritas Hoy les presento entonces la receta de las tortas fritas Y para eso precisamos Harina, grasa, sal, royal, leche trivia o agua Un bol, una sartén Su etapa se vuelve la canción Se ha ido Soplando candilejas Esta noche no tengo ni quejas Sin embargo el que canta se brilló Gran Canario Luna y Jaime Ross Nos dejan este brindis por Pierrot Y empezamos la receta contando hasta 20 cucharadas de harina Así que me acompañan Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Tres, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Vamos a agregarle dos cucharadas de sal Para que queden gustositas Está bien Una y media Un poquito más Está Royal le vamos a poner dos cucharadas Es así, colmadísimas Una Dos Bien Y los dientes secos Ahora vamos a los ingredientes húmedos Una cucharada de grasa La que estoy usando La leche tibia Agregamos la grasa Compañero En toda cocina tiene que haber música Y música de todos los gustos Cuando a uno una cosa no le sale bien Tiene que seguir intentándolo Lo importante es poner poca grasa Y también El amasado El amasado es fundamental El principal secreto de las tortas fritas También Como me decía mi amiga Nefer Lo importante es dejar descansar la masa Te agrego un poquito más de agua Ahí va Vamos a hacernos un lugarcito Y empezamos a amasar Hasta que tengamos la masita bien unida ¿Sí? La calle de un asno Nace a la intemperie Del once en incierto Volverás al viento Abierta las olas Arrores Y entonces ahora Que tenemos la masa unida La vamos a dejar descansar un ratito Y la vamos a seguir amasando más tarde Acá tenemos la masa La estamos preparando A cortar en pedazos La vamos a amasar un poco más Muy bien Y con el palote Las vamos a estirar Vamos a tratar de conservarle la forma redondita Y después que la tenemos Le tenemos que hacer el ombliguito Y la dejamos descansar otro poquito más Recuerden que esta parte La tiene que hacer un adulto La parte de fritar Pero nosotros Terminamos con toda la masa Le hacemos el agujerito Y las tenemos prontas Para fritar Y vamos poniendo En una asadera Con papel Todas las tortas fritas Que vayamos sacando Les podemos espolvorear azúcar Si queremos O simplemente Comerlas así saladas O con dulce de leche O como ustedes les guste A disfrutar entonces De estas tortas fritas Un besazo Muy grande Para todos ustedes Nos vemos en la próxima receta ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me puedo casar Me quedaron riquísimas ¿Eh? ¡Mmm! Ahora sí Vamos arriba ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!